Cae la lluvia sobre tu pelo, sobre tu cara Oh, oh, iba ligero caminando en el viento Y cuando a lo lejos explotó el firmamento No me arrepiento, siente, no me arrepiento de nada Siente, no me arrepiento de nada Siente, no me arrepiento de nada Siente, no me arrepiento Cúbreme río de la vida Mi piel se convierte en la de un jaguar Cúbreme lluvia de la madre selva Mi piel se convierte en la de un caimán Tu cuerpo se vuelve el mío Tus ojos, mis ojos en la oscuridad Tus miedos se vuelven los míos Tus alas, mis alas para volar No me arrepiento Siente, no me arrepiento de nada Siente, no me arrepiento de nada Siente, no me arrepiento de nada 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 Siente, 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 oh Siente 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 No me arrepiento Siente 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 Siente, no me arrepiento de nada Siente, no me arrepiento de nada Siente, no me arrepiento de nada Siente, oh Siente, 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 no me arrepiento Siente, 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 no me arrepiento Siente, 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 no me arrepiento Siente, 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 s No me arrepiento de nada, siente No me arrepiento de nada, siente 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 No me arrepiento